Coahuila, un estado con energía. Esta carretera no solamente va del estadio a las casetas de cuota de la otra autopista. Esta carretera va a Piedras Negras y a Cunha. Esta carretera forma parte de un complejo carretero que con el presidente Peña estamos impulsando y que sirve para hacer más corto el trayecto de Torreón a Piedras Negras y de Torreón a Cunha. Si esta carretera no hubiera sido planeada, y aquí lo que tengo que decir, fue planeada en el 2009 cuando Miguel Riquelme, su servidor Héctor Fernández, fuimos diputados federales, Hugo Martínez, diputado por acá por San Pedro, dijimos, si no hacemos esta infraestructura nuestro estado va a quedar al margen, porque la carretera Mazatlán-Matamoros pues va a sacar los productos, como dice su nombre, de Mazatlán a Matamoros. Y nosotros le vamos a perder competitividad. Y entonces diseñamos el hecho de que Torreón se convirtiera en el punto central de la carretera y como si fuera una Y en el punto que junta las dos líneas de esa Y y que entonces le diera una mayor potencia a Torreón. Estar aquí significa poderse irse hasta Mazatlán, pasando por Santillo y por Monterrey o poder salir a la frontera por Piedras Negras y por Acuña. Alguien me decía que ya no es la autopista Mazatlán-Matamoros, sino es la autopista Mazatlán-Piedraneras o Mazatlán-Acuña, porque llegar a la costa este de los Estados Unidos va a ser mucho más corto por Coahuila, con todo lo que eso significa. Lo tercero que les quiero comentar es que la posibilidad de hacer estas obras se logra a partir del hecho de que hay un alcalde aquí en Torreón, como lo hay otro en San Pedro, con los cuales podemos hacer proyectos conjuntos. No siempre es posible esa feliz conjunción de hacer proyectos conjuntos. Y vean ustedes en la historia. Hoy se puede hacer, me va a disculpar nuestro amigo Juan, voy a hablar de Torreón. Hoy se puede hacer aquí en Torreón, como también se puede hacer en San Pedro, pero voy a hablar de Torreón porque nuestro alcalde tiene idea de qué hacer. Eso que parecería muy simple, se tiene que tener cariño a la tierra, conocer la tierra y conocer la perspectiva de hacia dónde vamos. Y les puedo hacer una lista rápida de obras. Esta ampliación, o esta modernización más que ampliación, la modernización de la otra, de la antigua San Pedro Torreón, que también se está modernizando, la modernización y ampliación de la carretera Torreón-Matamoros, que va a permitir el retrobús, el retrobús que originalmente venía desde Lerdo, en realidad va a ser únicamente Torreón-Matamoros. El Paso Senderos, los puentes de la calle de Bravo y Valdés Sánchez, los puentes en Mieleras, el parque industrial que se está construyendo aquí con empresarios muy importantes aquí de la región, el parque PIT, el de tecnologías que quedó además formidable, la jabonera, la línea verde, lo que va a ser el teleférico, las preparatorias que estamos construyendo en este momento, la remodelación, modernización y además rehabilitación, restauración del maravilloso teatro Isauro Martínez, con una inversión de más de veintitantos millones de pesos. Sí lo quiero decir, nunca antes de la historia habíamos tenido esta cantidad de obra, son de las que me acuerdo de memoria, en esto, pero hay muchísimas, los pozos que se están construyendo en muchas partes de la ciudad, el paseo, Morelos, que va a quedar formidable, aunque algunos no quieran que quede, va a quedar formidable, este, esas son las de memoria que me sé, reto a alguien que me diga que en otra parte de Coahuila se están haciendo tantas obras como acá, y reto también a que me digan cuándo se hicieron tantas como ahora, estamos en verdad empujando, empujando muchísimas obras, porque Torreón tiene planeación, porque Torreón tiene dinero, también es cierto, porque el gobierno del Estado tiene dinero, y por tanto se le apoya el presidente Peña, esto se logra por eso, porque las finanzas de Torreón son muy, muy sanas, ahora hay dinero para hacer las cosas, dinero para mezclar, para mezclar, se están haciendo muchas cosas, creo que la comarca lagunera se los merece, ahorita voy acá a Francisco Madero a inaugurar la calle 1 de mayo, el boulevard 1 de mayo, y creo que con esto vamos un paso hacia adelante, doña Lidia, muchas gracias por sus palabras, vamos a seguir trabajando porque la paz se mantenga, es una cosa que hay que hacer todos los días.